Botella navideña con lindo sombrero y decorada por completo con adornos para navidad, con muérdagos, hojas nochebuena y un efecto de hielo. Para dar efecto de hielo cubramos la botella con el clásico endubido y una espuma con golpes leves. Queremos hacer un sombrero a la botella, para ello usaremos foamy de un tono cobre y cortamos una tira que cubrirá la punta de la botella. Después con una capa grande marcamos el tamaño, cortamos el círculo y en la mitad hacemos un pequeño hoyo para insertar la botella ahí. Para darle una orientación correcta pegaremos una servilleta decorativa de un niño celebrando la navidad, ojalá cubriendo toda la cara de la botella. Es buena idea hacer una cerca en los lados, para hacer unos proyectos de lado de medida normal y pegados en tres partes, y en los extremos dos tiras de cabulla. Con cortador o a mano hacemos unas hojas nochebuena, que ya también les enseñé a hacer en videos anteriores. Ahora pegamos las hojas nochebuena en un arbusto que le hicimos a un lado, y en el centro de las hojas unos muérdagos pequeños hechos a mano. El efecto de hielo cerramos con un azul cielo frotado suavemente en la botella con un pincel. Hay muchas ideas que te doy para hacer manualidades navideñas, así que dale al botón seguir y si quieres verlas entra a la página y busca en la sección videos, allí está este y muchos más videos geniales.